Yo solo quiero expresarles la alegría por la Hacienda Bíblica con una canción dedicada para el doctor José Ramón Daniela Gámez, hombre de palabra, y también de manera remonta dedicársela al ingeniero Costache, que no nos conoce, pero no nos ha caído haciendo la vieja. Pero se dio cuenta de que si el doctor se lo decía, si el doctor se lo pidió, era porque era algo realmente importante, porque era una ayuda humanitaria, no era un simple proyecto. Esa canción se llama Calma a Calma. Les voy a dedicar esa canción, pa' ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, pa' ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza, ya todo lo que tuve se me fue, y si tú también te vas, me lleva a la tristeza. No dejes que me muera, por favor, por favor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, 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 palomita blanca, que hasta mi alma llora. Canta, 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 que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aquí es un pan! ¡Aquí es un pan! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Pan! ¡Pan!